Bien, ahora sí, continuemos con la clase. Ahora, vamos con la formación de ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué debemos aprender para desarrollarnos como ciudadanos y ciudadanos? ¿Qué debemos aprendernos? O sea, desde que nacemos, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Ser ciudadano o ciudadano exige, centralmente, asumir responsabilidades, o sea, ser responsables, cumplirlas, exigir y ejercer derechos y cumplir con los deberes que atribuyen a una convivencia que respeta los derechos de las personas. O sea, ¿cómo nos formamos? Respetando los derechos, ¿no? Respetando los derechos a esa persona. ¿Cómo se llama? Respetando a esa persona que tiene derecho a tener un nombre y cumplir con nuestros deberes. Que yo debo ser un buen hijo, que yo debo hacer mis obligaciones, que yo debo respetar a las personas. Todos esos son deberes que cumplimos para formarnos como ciudadanas. No te vayas a confundir, ¿ah? Primero, para ser ciudadano, o sea, para ser un ciudadano, ¿qué es? No, ¿qué es ser? Digo, el concepto. ¿Qué es? ¿Qué es ser un ciudadano? Bueno, un ciudadano es desde que nace, se va formando y construyendo derechos y deberes a través del tiempo. Y después, entonces te pregunta, ¿y cómo lo haces? O sea, ¿cómo lo consigues eso? ¡Ah! ¿Cómo lo consigues? Exigiendo ejercer derechos y cumplir con mis deberes. Cumplir con mis deberes y cumplir con mis derechos. Y también cumplir los derechos y los deberes de las personas. Así te vas formando a ser un ciudadano. ¿Bien? Respetando los derechos de las personas. ¿Bien? Entonces, ¿qué es ser ciudadano? Ciudadana es el concepto, lo que es ser un ciudadano. Y la formación es cómo tú te vas formando o aprendiendo ser, qué es lo que es y lo que tiene ser un ciudadano. ¿Bien? Esto es lo que estamos viendo ahora. Ahora, asumir estas responsabilidades exige desarrollar habilidades que se logran plenamente mediante el ejercicio constante. O sea, el ejercicio constante, ¿no? Así como tú vas todos los días, todos los días de la mañana sales a correr. Sales el lunes, el martes, el miércoles, jueves. O sea, estás constantemente haciendo ejercicio. Entonces, en el tema de ciudadanía, para formarnos, tenemos que cumplir los deberes. Portarnos bien todos los días, obedecer a nuestros padres y inciden en derechos. Respetar los derechos de las personas, respetar su religión, todo eso. ¿Bien? O sea, en práctica, todos los días. Ahora, vamos a ver cuáles son esas. Reconocer al otro u otra persona legítima que es igual a ti. Es decir, reconocer que los demás tienen los mismos derechos que tú. ¿Es cierto? Tú tienes los mismos derechos que tu papá, tu mamá, tu vecino, que todo el mundo. Nada nos hace distintos, nada nos hace diferentes. Todos somos iguales y eso tenemos que reconocer siempre. Dialogar para escuchar atentamente y encontrar formas de organizarnos como colectivo. Reflexionar sobre los asuntos que afectan a todos. O sea, siempre estar ahí pendiente de las cosas que nos afectan a ti, a todas las personas. ¿Bien? Como es los espacios de limpieza, corrupción, seguridad ciudadana. Estar siempre partícipes. Lo que implica observar lo que sucede en tu comunidad. O sea, tu casa, tu barrio, el mercado, cualquier zona. ¿Ya? Sensibilizarte e informarte para tomar una posición frente a estos problemas. Sensibilizarte e informarte. O sea, por ejemplo, tú ves un perrito que está andando por la calle y lo ves que perrito que está golpeado, está flaquito. Entonces, tú dices, pobre perro, tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarlo. Entonces, te estás sensibilizando, ¿no? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Actuar, ¿no? Darle agüita, curarlo, llevarlo a un sitio donde lo puedan ver. Ese es lo que se refiere cuando te sensibilizas. Por eso dice, sensibilizarte e informarte para tomar una posición frente a estos problemas. ¿Y cuál fue la decisión frente a este problema? Llevarlo a un sitio donde lo puedan ver mejor. Bien, esto es lo que tiene que ver lo que es el ciudadano. Siempre sensibilizarte por las cosas malas que ves y hacer algo al respecto. Bien, ahora. Siguiente. Saber cómo actuar para buscar el bien común. Recibiendo límites y posibilidades y exigiendo la atención de las autoridades correspondientes. O sea, exigir. Señor alcalde, ¿sabe qué? En mi casa, en mi barrio se ha roto a la tubería. Está saliendo mucha agua. Por favor, venga a ver qué es lo que está pasando. A solucionar lo que está pasando. Usted es el responsable de nuestro barrio. Tiene que ver. Ese, por ejemplo. Estar siempre viendo. Estar al tanto de todo lo que pueda ocurrir. Eso es lo que te da derecho ser ciudadano. Poder exigir. Porque estás exigiendo un derecho. Un derecho de que todo esté bien en tu casa y derecho a tener agua. Bien. Esos son los dos textos que acabamos de leer. Ahora vamos a ir con las preguntas y con el cuadro que tenemos que resolver. Bien. Entonces. Ya hemos aprendido qué es ser un ciudadano. Un ciudadano es la persona que se va construyendo desde que nace y va creciendo. Y se va formando con qué. Con derechos y deberes. ¿No? Derecho a tener un nombre. Derecho a estudiar. Y los deberes. Derecho a tener. Los deberes. Cumplir con lo que nos establece en nuestra casita. Cumplir con el deber de estudiar. De respetar a nuestros padres. Todo eso va construyéndose a través de los años. Y eso no termina. Siempre está en constante avance. Y en la formación. ¿Cómo nos formamos en ser ciudadanos? La formación. ¿Qué es lo que podemos hacer como ciudadanos? Respetar a los demás. Siempre sensibilizarnos frente a las cosas que ocurran. Actuar en el bien común de todas las personas. Eso es todo lo que tiene el ciudadano. ¿Y cómo se forma? Como te dije. Se va construyendo. Bien. Ahora. Iniciamos el texto. Ya bueno. Esto es lo que hemos leído. Una vez culminada la primera lectura. Leemos el texto. Esto también lo hemos leído. Ahora. Culminada la lectura de ambos textos. Completamos este cuadro por cada lectura. Bien. Aquí. Especial atención. Bien. Aquí. Especial atención. Aquí lo que tenemos que hacer es. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué es ser un ciudadano? ¿Qué es la ciudadanía? Acá en tema del texto va eso. ¿La idea principal qué es? ¿Cuál era la idea principal que siempre estoy repitiendo a cada rato? Que la ciudadanía se forma desde que nace y se va construyendo en derechos y deberes a través del tiempo. Esa es la idea principal. ¿Y las ideas secundarias cuáles serán? Los puntos número uno, punto número dos y punto número tres. Eso es lo que tienes que completar en estos cuadros. Ya te ayudé. Ahora está en el trabajo de ti de revisar esto y desarrollarlo por tu cuenta para que tú también aprendas más de lo que es ser un ciudadano. Y no solamente, ve, ah, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, ya terminé. No. Tú también tienes que escribir en tus propias palabras para que entiendas y aprendas qué es ser un ciudadano. Bien. Yo quiero que tú aprendas. Por eso es que te estoy ayudando a poder elaborar estas actividades. Ahora, en la formación del ciudadano. Tema de texto. Formación del ciudadano y ciudadana. Eso es lo que tienes que ubicar ahí. Idea principal. ¿Cómo es que las personas nos formamos para ser ciudadanos cumpliendo con deberes y derechos? Como respetar a las personas, sensibilizarnos, ver el bien común. Y ahora, en ideas secundarias es lo que tenemos que poner eso. ¿Te acuerdas lo que te comenté del perrito? ¿Te acuerdas lo que te comenté de la casa que debemos respetar al papá? Esas ideas secundarias es lo que va ahí. Y eso es lo que tienes que revisar en el texto que acabamos de observar. Muy bien. La clase no ha estado complicada, es tan sencilla. Y a mí me ha encantado. Te soy sincero, me ha gustado. Porque así también aprendo yo y aprendes tú lo que es ser un ciudadano. Y ahora, ¿qué entendemos? Eres un ciudadano, ¿verdad? Así es. Ahora tú vas a completar esto y lo vas a presentar como evidencia para tu teacher. Bien. Ahora, continuemos. Ya, esto y eso. Bueno, básicamente es esto. Ahora, respondemos a partir de los textos leídos. Preguntas. A ver, preguntas. Estate atento, atento, atento. Vamos a ver todo lo que hemos observado. ¿Qué idea ha llamado más tu atención? ¿Por qué? ¿Qué idea más ha llamado tu atención? A ver, vamos a ver. A ver, para mí, en mi opinión, voy a poner yo. A ver, ya. Ya tenemos que ver más pequeña acá para que se pueda ver. ¿Qué idea ha llamado más tu atención? Sobre qué es ser un ciudadano. ¿Por qué? Porque aprendí que ser ciudadano es de nacimiento. Esa es mi respuesta. Ahora, no lo copies igual. Por favor, escríbelo en tus propias palabras. Bien. Lo que se quiere es que hagas en tus propias palabras su análisis lo que tú has aprendido. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la intención de los autores de los textos? ¿Con qué finalidad crees que le escribieron? Si yo te acabo de decir qué es ser ciudadano y cómo se forma un ciudadano, ¿cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo quiero que tú aprendas? Que ser un ciudadano es desde que nacemos y que tenemos responsabilidades, tenemos derechos y tenemos deberes. Esa es la intención del que escribió el texto de ser ciudadano. ¿Y con qué finalidad crees que le escribieron? Para que nos informe. Bueno, ya saben. Informemos. Bien. Ahora, en tus propias palabras, ¿qué es la ciudadanía y qué implica ser ciudadano o ciudadana? Esto ya lo hemos escrito, ya lo hemos, ya te lo he repetido muchas veces y yo estoy seguro que tú en tus propias palabras lo vas a poder desarrollar. Bien. Ahora, vamos con la siguiente. Según los textos, ¿por qué debemos aprender para desarrollarnos como ciudadanas y ciudadanos? ¿Por qué debemos aprender? ¿Para qué? Para que conozcamos, ¿no? Que nosotros desde que nacemos ya somos ciudadanos, que tenemos derechos a estudiar, a trabajar, a querer hacer lo que queramos. Y también a cumplir con deberes. Cumplir con deberes. Respetar a las personas. Cuidar nuestra casa. Cuidar nuestra localidad. Ese es lo que debemos aprender para desarrollarnos como ciudadanos. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar ciudadanía? Ah, sensibilizarnos. Cuando te dije del perrito, ¿no? Participar activamente en nuestro barrio, en las soluciones de nuestra casa y participar lo que principalmente nos traen estas actividades. Las elecciones, ayudar a nuestros familiares a que se informen y a que elijan con responsabilidad a nuestros representantes. Bien, espero que se haya entendido. Ahora, continuemos con lo que sigue. Expresamos nuestra opinión. Ya. Lea esta cita. Ser ciudadano o ciudadano exige centralmente asumir responsabilidades, exigir y exigir derechos y cumplir con los deberes. Ahora, responde las siguientes preguntas escribiendo en un texto que tenga como máximo dos párrafos. O sea, dos párrafos. O sea, sí. Un párrafo. Dos párrafos. Muy bien. Ya, como te dije, esos son dos párrafos. Ahora, ¿qué opinas sobre el ejercicio ciudadano en tu comunidad? O sea, a esto se refiere a que si en tu barrio o en donde tú vives hacen el ejercicio de ser ciudadano. O sea, si se preocupan por las personas, alguien está pendiente en el bien común de todos. A eso se refiere la pregunta. Y la siguiente. ¿Qué acciones podrías realizar para promover la participación ciudadana reflexiva y responsable en tu comunidad? O sea, ¿tú qué puedes hacer para que las personas, tu vecino, todos puedan participar en el bienestar de tu comunidad? O sea, tal vez decir, tal vez tu parque, imagínate, tal vez tu parque esté sucio, esté con basura. Entonces, tú puedes organizarte, salir de tu casa, ir puerta en puerta y decir, vecino, ¿sabes qué? El parque está sucio, tenemos que limpiarlo, tenemos que ver por él. ¿Bien? Esa es una acción que puedes realizar para promover la participación de todas las personas. También una forma reflexiva, decirles, hay que responder, hay que pensar bien en elegir a nuestros representantes. Esa es una forma de participar responsablemente y como ciudadano. Ese es lo que tú puedes responder. Recuerda que estas son en tus propias palabras. Responde en tus propias palabras. No hagas googleas, copias y pegas. O ves un video, ves cómo ha escrito el video, haber así hecho el video. No, alumno, lo que tienes que hacer es hacer en tus propias palabras, que el concepto sea tuyo. Muy bien, los profesores estamos para ayudarte y para saber cómo lo puedes resolver estas actividades. Si tienes alguna duda, alguna consulta, házmelo saber acá. Acá está como ves mi número, acá. Mi número de WhatsApp para que me pregunte si tienes alguna duda, alguna consulta sobre los temas que estamos tratando. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este canal. Si no se nos apoyan al canal, abajo en la descripción hay un número de una cuenta. Ya, pues si, ya te vas a aportar. O dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos hasta la actividad número 3. Nos vemos y... ¡Chao, chao!